Autoridades. ¡Los días de mañana! ¡Otra! 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 Autoridades. Por la vida y por la visión que nos recomienda a cada persona, a cada mujer, a desempeñar en la sociedad y en la iglesia. Le damos gracias por que nos alegren este día para celebrar esta graduación del Grupo de Jóvenes Militares. Estamos en este Bicentenario de Nacimiento de Juan Pablo Duarte, que nos dio una patria y quiere que, como dominicanos, permanezcamos libres, independientes. Sobre todo, el lema de nuestro escudo, Dios, patria y libertad. Tres términos que deben de comprometernos a todos, pero muy especialmente a ustedes, queridos jóvenes, que se han graduado. Primeramente, tener a Dios como centro de su vida. Dios que nos ha dado la vida, nos ha llamado a esta misión patriótica. También la patria, que tiene que ser siempre como su mayor preocupación. Una patria libre e independiente, como hombres libres e independientes, que estén dispuestos a trabajar y a luchar, porque tengamos una República Dominicana donde podamos vivir dignamente, como hijos de Dios. Pues marca el final de un mes al que los dominicanos veneramos y rendimos tributos. Y se inicia otro, donde nuestro patriotismo aflora y se manifiesta eufórico. Es que en enero nació el más singular de todos los dominicanos, Juan Pablo Duarte y Gíez. Y en febrero, se produjo el trabucazo histórico que anunció al mundo el nacimiento de la República Dominicana, y cuyo eco a una tumba victorioso por cada costado de la patria. Pero además, esta cuarta brigada de infantería, Ejército Nacional, cuyo símbolo es el machete, herramienta indispensable en las manos laboriosas de nuestros campesinos. Y la que tengo el honor de comandar en estos momentos, viste sus mejores caras para recibir al Jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, Mayor General Rubén Darío Paulino Sen, Ejército Nacional, Diplomado de Estado Mayor, y a ustedes, distinguidas autoridades, civiles, militares y policiales, y además a los familiares de los traguanos. Para en presencia de todos, Tragual 179 con usted.